hola hola amigos aquí venimos en otra nueva serie a ver aquí me encuentro algo mojadita porque es una chica de la vida que me metieron a Facebook a vos viva viste bueno pues vamos a disfrutar de lo hermoso porque se tiende a andar aquí a los días del mar y pues vengo a disfrutar aquí con mis compañeras y mis compañeros pregúntale pregúntale de donde va a poner a Lulú venga zombie vengase dice que no viene el mar siempre ha soleado primeramente que le parece al ver a los días del mar que le parece compremos pan compremos pan dulce si vamos a comprar pan si vamos a comprar pan niña bueno amigos suscriptores pues ahí la Daniela sale de control se parte pan si agarren que la Daniela paga de cual pan vende? pan dulce le mandó la concha, le mandó la peperecha ¿Cuál es la rata del cacho? ¿Cuál es la rata del cacho? ¿También qué caro me va a salir de aquí? ¿Qué tal ni a Lulú? ¿Cómo has estado? ¿Y qué tiene? Sabroso, la vida en el mar es muy sabrosa, aquí se olvida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cuál eres? Ay, raro la cámara. ¿De cuál lleva? Te lleva la peperecha, te lleva la colcha, la peperecha, la peperecha, la peperecha. Yo soy delicado, no me gusta el azúcar. Bueno amigos suscriptores, como pueden ver estas chicas comprando la peperecha, comprando los cachos. La peperecha es de la Lulú. Ah, Lulú es de la peperecha. La peperecha es de la peperecha. ¿Qué tiene? Los cachos son bien. ¿Quiero ver? No. ¡Oh! ¿Quién me recortó a una persona? ¿Quién fue Daniela? ¡Contálo! No, una persona que amé, que amaraña, adoró a mí. ¿Pero voltea a ver la cámara? Toda mi hija. ¿Y por qué? Toda mi alma, no sé por qué, pero... Dígale Chilo, ¿puedes depurar? Dígale. No, no, no. ¿Y vos Goya? ¿No te recuerda a nadie en él? No. No. ¡Chau! ¡Chau! Me parece desconocido, ¿qué es el cocaudito? ¡Mmm! ¡Está rico la arena! ¡Mira esto lo que ando haciendo! mire pues como no anda el jefe si anduviera el jefe y apúrele pues qué pasa lo lo que pasa y para qué le va a pedir bolsa goya mira pues lo que anda haciendo la goya pues sí y entonces venga ni a lo que le pareció la garra feo y chilolo si lo lo que lo va a contar lo primero que buscaste aquí nosotros traemos como contigo no? y de su lugar como se llama? oye vengase pues que está haciendo allí pues y cuernos son los hombres que son esas miradas Daniel? bueno comiendo pan o Plus de la plata que son esas miradas? es de aquí déle algo el hombre pues termino la venta o no? no para ver verle algo y vamos vengan se metaniela y este lado negro que agarró que voy a venga siempre es que la huella también no puede ver nada porque ahí anda como si posible como ha estado pues sí entonces no pues no sé lo veo muy callado donde regaña a la mujer tome pues hey no quiere ni a lulu no voy a no quiere ay te la iba a dar fíjate de goya y la igual la goya o andar recogiendo lo que anda recogiendo con los potes hoy tenes que dar los jugos a todos por venir inventando ahí a ver las pampas para que esta grande de pampas doble pampas de granos doble Y a las pandas ¿Te gustan las pandas? No, no le gustan los pandas Me gustan los restos porque no se comen más huevos ¡Vamos! 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 Pues ya amigos que estamos saboreando, estamos del estido sabroso pan Yo vino a meter a una persona que me recordó a alguien en el centro de sielva Pero lástima de que lo dejé muy lejos Por eso es que ya... Por eso es que ya... Pero si me recordó bastante a él Me recordó en los ojitos sanos ¿Y esa yegua? Esa... Y la cuarta de él Se los va a quebrar a Lulú Señorita Daniela, ¿nos despedimos? Por bendición y servicio para todos nuestros nuevos conductores Después lo que nos abraza y nos despedimos Que de verdad es que sabroso y delicioso Te recordó ¿A qué te recordó? Una cambra ¿Hubo o no hubo? ¿Le diste o no le diste? Bien, bien, bien Por eso fue una canción especial para mí Para que me esté por allá o no le diste El día El día de hoy Y ORCHE omlo y ya pues ahora sí tampoco nos despedimos es buena radio despedir está bueno es una el chico entonces nos despedimos es que todos los demás nos sacan hombre saquen algo nuevo y para dónde vamos al mar